Hola mi gente, bienvenidos a este su canal, yo soy Claribel McIntyre, recuerden para los que me conocen y para los que me conocen, no, se me lo engolataba. Hola mi gente, bienvenidos a este su canal, yo soy Claribel McIntyre y hoy vamos a hacer el maquillaje que están viendo, este maquillaje el cual de veras que me encanta, esto tiene mucha alegría, mucho fan como se dice en inglés, esto la verdad es que tiene un toque increíble de diversión, así que yo estoy muy emocionada de hacer este video para ustedes y pues para que este video no sea tan largo, vamos a comenzar con esto. Vamos a utilizar lo que es la paleta de Huda Beauty, esta paleta que son colores hermosísimos, yo me voy a basar solamente en utilizar los colores de esta paleta para lo que son los ojos, no voy a utilizar nada más. Y de prebase voy a utilizar lo que es este producto de NYX Cosmetics, este es en color blanco y para el otro ojo voy a utilizar este, es en color piel para probar como se ven los colores de diferentes formas porque lo que hace el blanco pues es que resalta los colores, así que vamos a ver como se ven de diferentes formas y voy a sellar todo eso con estos polvos, estos son polvos translúcidos en color blanco y estos pues ya son en color piel también. Voy a utilizar lo que es el color naranja, voy a utilizar lo que es el color naranja de naranja con el color amarillo para hacer lo que es la base, la transición digamos, tomo muy poco pigmento para que no marque mucho. Y ahora voy a tomar el color naranja y ese lo voy a ir concentrando en esta área. Wow, la verdad es que sí siento que pigmenta mucho más con la base blanca. No se ve como que muy diferente, solo siento que toma más rápido el color. Y ahora voy a tomar ese tono rosado, que es un tono rosa fucía y lo vamos a colocar en esta área de aquí con una pinza más pequeña, más precisa. No sé, pero me encanta el espejo de esta paleta, es algo que me tiene wow, la verdad es que me tiene asombrada. Este espejo es muy bueno. Y con una brocha tipo lápiz voy a colocar ese rojo en la esquina aquí. Están viendo que estoy dejando todos esos espacios ahí. Y esto es para abrirme espacio para poner todos los colores. Con esta brocha solo vamos a colocarlo y luego vamos a difuminar con otra brocha. Con una brocha más densa voy a difuminar todo eso. Y ahora voy a utilizar ese tono azul de esta paleta para ponerlo aquí en esta área del ojo. y esto nos va a servir para levantar un poco más lo que es el párpado. Esta brocha es súper precisa, súper pequeña, así que no estoy poniendo mucha presión en ella para que esto no quede muy marcado. Y ustedes disculpen por todos esos pelitos que ven ahí fuera de mis cejas, pero es que estoy dejando que mis cejas de veras crezcan. Y con otra brocha en lápiz poniendo un toque rosa ahí arriba. Voy a utilizar esta brocha. Esta brocha es súper precisa, vean lo delgada que es. Y voy a colocar esos colores metálicos que hay en esta paleta. Este morado primero. Con esta misma brocha vamos a colocar ese azul de esa paleta. Quiero un poco de ese rosa aquí arriba, de esos dos. Pueden ver esta brocha. Es súper precisa. Vamos a utilizar esa para poner lo que es esa sombra en la esquina del ojo. Voy a utilizar este lápiz negro de Urban Decay para lo que es la línea del agua de los ojos. Con esta brocha voy a estar aplicando lo que son esos colores metálicos en esta área de aquí. Y limpiamos esa brocha y ponemos ese color de esta paleta. Es increíblemente hermoso. Voy a utilizar este tono de aquí para iluminar esa área de arriba del ojo. De primer de Too Faced. Y voy a utilizar esta base de True Matte. Y utilizando la Beauty Blender estoy difuminando todo esto. Voy a sellar todo eso con polvos translúcidos y estos son los de Laura Mercier. Esta brocha es súper suave. Así que al ser súper suave y de cabellos abiertos, pueden ver, me permite hacer esto con la precisión que quiero. Esto no aplica presión en lo que es el rostro. Así que esto no queda, el polvo no queda súper enmarcado en lo que es los productos que ya pusiste antes. Con estos polvos en blanco. Estos son los Master Fix de Maybelline. Y estos productos la verdad es que son buenísimos. Voy a poner pestañas postizas. Un poco de rímel para mezclar lo que son las pestañas. Voy a utilizar este bronzer y este es el Laguna Bronzer de Narns. Voy a utilizar la brocha que viene en esta paleta. De rubor voy a utilizar este de Too Faced. El iluminador voy a utilizar ese mismo que puse arriba de los ojos. Eso es hermoso. ¡Oh, jeje! ¡Oh, bien! Voy a poner unos poquitos por aquí. Voy a colocar este labial. Ahí está el maquillaje, mi gente. Entonces, yo espero que este video les haya gustado. Y pues, bueno, los veo en la próxima, mi gente. ¡Bye!